Arriba de todo Arriba de todo Arriba de todo Arriba de todo No, no caminan Arriba de todo No, va con una sucio y sucio En el aire está sentado En el aire Antes lo haces acá Claro, y lo cagaron la prueba No, 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 no Mirabe de todo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el rumbo! ¡No! ¡Fres! ¡Vamos! ¡Ven así! ¡Ven así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!